me habéis dicho algunos de vosotros que haga un vídeo sobre cómo es que documentación hay que pedir a la hora de comprar un barco fuera de españa y si estás pensando en comprar un barco fuera de españa este vídeo es para ti y si vas a comprarlo en españa también quédate y verás en esta ocasión os voy a hablar de comprar un barco fuera de españa cuál ha sido nuestra experiencia buscando este amel y yendo a ver barcos durante dos años hasta que encontramos nuestro nuestro barco bien como no quiero que el vídeo se haga muy largo porque el otro de la dirección general de manera mercante se me fue de las manos estoy preparando la segunda parte con muchas de las intervenciones que me habéis dejado los comentarios así que en este vídeo también si me olvido de algo dejármelo ahí abajo y lo tengo en cuenta para los siguientes bien la experiencia que hemos tenido nosotros con comprar un barco en españa y fuera ha sido bastante buena fuera quiero decir con esto que nosotros durante dos años al vivir en una isla hacíamos salidas cada tres cada cuatro meses hacíamos una salida y vamos a ver cinco seis siete barcos no lo primero que os quiero decir cuando buscáis un barco fuera de españa o si vivís en una región de costa y tenéis que ir a la otra planta de españa o tenéis que ir a 400 a 500 a 600 kilómetros a ver un barco que es prácticamente como ir al extranjero con algunas salvedades ahí entran los brokers por el medio es un tanto complicada porque en nuestro caso por ejemplo ya como digo salíamos cada tres meses cuatro meses hacíamos una lista y salíamos yo lo que os recomiendo es acotar el máximo el modelo y la marca de barco que queréis no podéis ir a ver barcos sin ton ni son previamente hay que hacer un estudio de para qué queréis el barco voy a hacer un bar un vídeo próximamente de barcos buenos y barcos malos lo que yo entiendo por barcos buenos y barcos malos debéis hacer lo primero de todo una lista de los barcos y los modelos de esas de esas astilleros que son los que os gustan y centraros exclusivamente en esos porque al final vais mirando un barco y otro y otro y otro y como que da igual qué barco caiga en vuestras manos al final vais a tener el barco que no queréis simplemente lo habéis comprado por el precio o porque está cerca de casa porque el barato o por qué tiene alguna de esas cualidades que buscaba y espero no todas entonces hay que centrar el tiro ese barco el que estáis buscando existe y si no es perfecto va a cumplir el 80 al 85 por ciento de las cosas que buscáis y tenéis que buscarlo y tenéis que encontrarlo y seguramente no estará cerca de vuestra casa y aquí es donde viene el problema muchos de vosotros cuando habláis con un broker si tenéis la suerte que os contesta por ejemplo entre países pues es más difícil que contesten porque no tienen claro que uno se pueda desplazar tantos miles de kilómetros para ver un barco entonces nos tienen como un poquito ahí sin contestar luego lo de las fotos antes de desplazarse a un barco hay que estar seguro de que nos envían las fotos con buena calidad no las fotos que tienen en la web sino unas fotos aparte que haya ido a hacer el dueño o que haya ido a hacer el broker y no las manden expresamente con buenísima calidad con la mejor calidad que podáis en las fotos no van a querer levantar el suelo del barco es normal tienen muchas visitas tendrán muchos emails y es normal que no levanten el suelo para todo el mundo pero si os decidís a visitar el barco finalmente avisar de que vais a estar 456 horas dentro del barco así que el broker que tenga permiso para dejaros dentro o que se quede con vosotros y pedirle permiso para levantar el suelo o la parte del suelo que sea visible que se pueda desarmar fácilmente o levantar fácilmente decirle que vais a mirar el barco de quilla a perilla y de punta a punta y que lo vais a mirar todo y que lo vais a comprobar todo y que si hay algo que él no sabe cómo se enciende cómo funciona o cómo se hace o tal lo de esto no lo sé y esto tengo que llamar y esto ya te contestaré esto no sirve porque esa cita la habéis programa una semana o diez días antes quince días antes entonces esas excusas no valen ya eso ya demuestra que el broker que os atiende no es un buen profesional no se ha cuidado de conocer el barco y aquí es a dónde voy nosotros hemos tenido muy mala suerte con los brokers en españa por ejemplo qué titulación hace falta para ser broker en españa exacto ninguna qué responsabilidad tiene un broker cuando te vende un barco exacto ninguna si no tienen ningún tipo de responsabilidad y no conocen los barcos a fondo porque tienen unos cuantos o tienen un montón o simplemente el broker no vende suficientes barcos y tiene otro trabajo y a ratos va a enseñar barcos qué tipo de profesional hay vendiendo barcos ya sé que me vais que me van se me van a tirar encima a los brokers pero yo cuento mi experiencia mi experiencia con los brokers en españa no ha sido buena nunca han podido estar conmigo más de una hora hora y media en el barco siempre ya tenían otras citas siempre tenían que irse siempre siempre he tenido problemas eso que les he avisado que salgo de mallorca para ir a visitar barcos la península porque era el ámbito que tenía más cercano porque buscábamos cuatro o cinco modelos de barco exclusivamente entonces nos teníamos que mover mucho a ver estas unidades concretas y no hemos tenido suerte aún habiendo quedado 10 días 15 días 20 días antes para decirles que nos dedicara toda una mañana para visitar un barco porque somos compradores serios nos vamos a gastar un buen dinero en un barco y no lo vamos a comprar en una hora en una hora y media lo vamos a examinar y lo vamos a probar todo de punta a punta para saber qué fallos tiene bien lo primero que me encontré el 80% de las veces que fuimos a visitar un barco nos encontramos con qué el broker nada más entrar por la puerta me decía oye por qué queréis ese barco exactamente el que venís a ver es muy viejo está no está en buen estado y tal tengo otros mucho mejores para vosotros a lo cual yo ya estaba pensando claro me quieres encalomar el barco con el que más comisión te llevas pero no me interesa tu opinión o sea yo he venido a ver un barco y ese es el que quiero ver se lo decía con las mejores palabras posibles pero al ver ya que no me iba ni siquiera a enseñar los barcos que él estaba realmente interesado en vender ya perdía interés en venderme aquel barco el que yo iba a ver y con lo cual ya quería estar menos tiempo conmigo bien eso avisándoles eso me pasó siempre o sea me pasó durante dos años que buscábamos el barco en cambio no sé por qué seguramente yo he tenido mala suerte y todos me diréis que habéis tenido experiencias estupendas y que los brokers y sobre todo si hay algún broker viendo el vídeo me saltará el cuello diciéndome que él es un gran profesional y un fenómeno de la naturaleza y que él hace todo perfectamente y que se dedica a tiempo completo pero estoy absolutamente seguro que llegó un barco le digo para qué es este botón y me dice que no lo sabe automáticamente en el momento que decidimos que no íbamos a comprar el barco en españa que estábamos hartos de gastar dinero en viajes en hoteles en coches en comidas porque nosotros cuando salimos salimos salíamos a ver barcos entonces eso tiene un coste el broker como que no era problema suyo efectivamente no lo era era nuestro nuestra experiencia al salir fuera fue maravillosa o sea nos estaban esperando avisando de que veníamos en algunos casos nos vinieron a recoger al aeropuerto haciendo innecesario el alquiler de un coche no hubo ningún tipo de problema en ver los barcos que íbamos a ver estuvimos solos dentro de los barcos es más en algunos nos daban las llaves y nos decían está en tal sitio y vosotros lo abrís ya sabéis cómo funciona si tenéis alguna duda vengo y efectivamente venían con nosotros y podían estar una hora o cinco no había ningún tipo de problema es más ni atendían el teléfono mientras estaban con nosotros lo cual después de la primera salida ya decidimos que el barco no lo íbamos a comprar en españa simplemente por el servicio que nos daban fuera nos atendían no se entendían y eso para nosotros era muy importante así que brokers en españa 0 brokers fuera uno para nosotros al menos no quiero generalizar pero esa es nuestra experiencia venga tema de impuestos con los impuestos cobrando fuera si el barco o lo vas a comprar fuera y lo vas a llevar a tu comunidad autónoma oa otra comunidad autónoma en españa los impuestos tienes que pagarlos en españa si el barco va a estar en españa si el barco no va a estar en españa las cosas son diferentes esto quiero que quede claro aunque no luego no me voy a extender en este asunto bien una vez que sabemos que no nos hablamos no nos ahorramos gran gran cosa en los impuestos la cosa se reduce mucho comprarlo fuera comprarlo dentro es una es una cuestión prácticamente de oferta personalmente preferimos elegir los sitios donde hay muchas muchas unidades sean muchos barcos en poco espacio sea si en 100 en 200 en 300 kilómetros podemos visitar 345 barcos esa es la zona donde debemos ir esa es la zona donde con más posibilidades vamos a encontrar el nuestro documentación que debéis pedir por ejemplo cada país tendrá su legislación pero por ejemplo a francia lo que tenéis que pedir es la letra pavillon que son los papeles del barco se hace una compra venta y una transferencia bancaria como en todas partes esto no tiene más misterio pero para que veáis el tema este vídeo enlaza con el de la dirección general de la marina mercante que os dejo por aquí arriba para el que no lo haya visto nosotros cuando decidimos comprar el barco una de las condiciones eran que no lo dieran con la baja de bandera que nos dieran la baja de bandera sabéis lo que nos dijo el broker y el propietario que no hay ningún problema que en el momento que recibieran el dinero tramitarían la baja y nosotros decíamos no porque cuando transmites el dinero el barco ya es nuestro y entonces puede haber problemas porque nosotros con la mentalidad española pensábamos que bueno que íbamos a comprar el barco que si luego tenía algún problema que iba a ser un lío que si no se queda que si en francia que si nada más lejos de la realidad o sea compramos el barco hoy y pasado mañana teníamos la baja y fue pasado mañana porque lo compramos un sábado quiero decir el primer día hábil que hubo laboral el broker se fue hasta donde hiciera falta y se vino con la baja en la mano del barco me mandó una foto desde la comandancia nosotros ya estábamos en palma y yo no daba crédito decía cómo es posible o sea si el lunes por la mañana se ha ido a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya me está mandando la foto y ha estado dos horas dentro del coche o sea que ha tardado en darle la baja 20 minutos joder cuánto nos queda que aprender también quiero decir otra cosa cuando nosotros fuimos a visitar barcos fuera en todos los barcos nos estaba esperando un dossier tipo no lo quiero llamar y tv pero para que os hagáis una idea es una y tv pero no es exactamente una y tv es un dossier con fotos de aproximadamente unas 40 páginas lo tengo por ahí del estado en el que se encuentra el barco para dárselo al comprador entonces cuando según yo entro por la puerta ese dossier estaba en esta mesa aquí estaba en esta mesa y el broker lo único que se limitó es si tenéis alguna pregunta me lo preguntáis y os dejo solos para que os leáis esto en esas 40 páginas había venido un ingeniero naval al barco para venderlo y ponía todo lo que estaba roto en el barco y todo lo que no tenía el barco y cuando digo todo me refiero a todo o sea cosas como que el mando del tercer fuego de la cocina iba duro o sea a este punto que no funcionaba la corredera que no funcionaba obviamente este barco tenía tenía toda la electricidad la electrónica chamuscada no funcionaba nada pero decía me decía cosas este informe como como cosas tan absurdas como que una bomba del váter o un grifo de de un lavabo no salía agua o que la bomba de agua perdía agua o que la no sé cosas tan absurdas que dices joder si como es como es posible un semejante informe que si os lo enseño algún día si me lo ponéis por ahí abajo en los comentarios quizá me animo y si somos yo que sé 20 o 30 o 40 personas que me lo piden a lo mejor algún vídeo sobre el dosier y lo enseño poniendo y luego os lo leo porque vais a flipar en todos y cada uno de los barcos que visitamos nos encontramos este dosier con fotos con fotografías con la firma del ingeniero por si lo queríamos llamar y decirle mira estamos en este barco saca tú tu copia nosotros tenemos que quiere decir esto esto lo que quiere decir esto es muy grave esto que es esto para que esto por qué con lo cual el que el broker te pueda engañar es francamente difícil porque la información la tienes de una de una entidad exterior de un de una empresa que se dedica a eso que es contratada por el dueño para que ni el broker me dé su opinión ni siquiera me la da el dueño del barco o sea ambos dos tienen interés por venderlo pero el otro el que se dedica a hacer informes puede tener cierto interés si le hace 100 o 150 informes al broker pues puede ocultar alguna cosa pero tengo que decir francamente que cuando yo veía las fotos de las cosas que no funcionaban tenía que preguntar dónde estaba esa cosa porque yo no era capaz ni de encontrarla o sea algo alucinante como por ejemplo una bomba de agua que hay para limpiar la cadena del ancla es una bomba que no funcionaba y estaba oxidada y perdía agua una gota de agua por un raccord y eso estaba allí yo preguntaba pero esta bomba de que es esto esto que es dónde está esto y me lo tuvieron que decir por teléfono para encontrarla porque era imposible de encontrar y cosas como bornes oxidados o alguna parte de la instalación que necesitaba cambiarse un informe realmente completo qué quiero decir con esto que las 7 ves que hacen en españa dan risa o sea son absolutamente absurdas e inútiles son solamente para cubrir el expediente para sacarnos un poco más de dinero al comprador y al vendedor en fin al aficionado a la náutica y no tienen ningún otro sentido absolutamente ninguno meternos miedo y que tengamos todas las 7 ves posibles al día y como no quiero que este vídeo se me alargue mucho básicamente esto lo que quiere decir nuestra experiencia comprando fuera en nuestra experiencia intentando comprar en españa nunca fue una buena idea así que nada ya os dejo hasta el próximo vídeo si os ha gustado el vídeo pues ya sabes dale like suscríbete al botón está ahí abajo aunque ya lo has visto tres o cuatro veces porque lo pongo un porrón de veces así que nos vamos al siguiente vídeo que va a ser la parte 2 del tema de la dirección general de la manía mercante me habéis dejado tantas cosas que comentar que lo tengo aquí delante lo voy a ampliar un poco más y el siguiente vídeo en tres o cuatro días va a ir sobre esto venga chao hasta la próxima y 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